La Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición internacional al gobierno de Estados Unidos de Joaquín, el Chapo Guzmán Loera. A través de un comunicado, la dependencia detalló que el líder del cártel del Pacífico fue notificado este viernes al interior del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre los acuerdos por los cuales el gobierno mexicano concedió su extradición a Estados Unidos para ser procesado ante las Cortes de Texas y California. El Chapo será procesado en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero. Para lo anterior, se tomaron en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho señaladas por los jueces octavo y tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, quienes opinaron a esta Cancillería que la extradición es procedente, detalla el documento. En tanto, el gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al capo mexicano en caso de ser extraditado y juzgado en ese país. El citado reclamo cuenta con el juicio de amparo para inconformarse en contra de estas resoluciones de conformidad con lo establecido en la Ley de Extradición Internacional.